Gracias por mantener la sintonía, soy Johanna Duerger con un boletín de AME Noticias, información precisa. El ingeniero Silvio Durán, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, aclaró este viernes que no amenazó con cancelar a los empleados de esa dependencia gubernamental, sino que afirmó que los asalariados estatales deben defender sus empleos votando por el candidato oficialista. Durán manifestó que con su salida del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández dijo que sacaría a su antiguo partido del poder, por lo cual Durán indicó a sus empleados que deben cuidar sus empleos. Por otro lado, el director de mantenimiento vial del Ministerio de Obras Públicas, Douglas Borrell, indicó este viernes que en todo el territorio nacional se está dando mantenimiento a las vías más importantes de la República Dominicana con motivo de las fiestas navideñas. Dentro de los trabajos que se están haciendo están los bacheos, señalizaciones, así como cuidar el arrojo de basura a las calles que provoca que se hagan vertederos improvisados y acumulación de agua cuando llueve. Más detalles de estas informaciones en nuestra emisión a las 7 de la noche. AME Noticias, información precisa. AME Noticias AME Noticias ¡Gracias!